El Instituto San Marcos de Icot de los Vinos invitó a Cronómetro Cero a realizar una charla de seguridad vial para los jóvenes que muy pronto serán los conductores de nuestras carreteras. Abrió esta charla nuestro compañero y director de Cronómetro Cero, Cipriano García, quien continúa con su eslogan, la vida son 30 segundos. Escuchamos momentos de su intervención. Esta vida maravillosa que tenemos, porque es bonito vivir, son 30 segundos en la que perdemos. En eso perdemos la vida, en esos 30 segundos. Y claro, cada uno dice, yo soy dueño de mi vida y puedo hacer con mi vida lo que quiero. Pero en esos 30 segundos que ahora les explico por qué, no solo se va tu vida o la tuya o la tuya, se va todo lo que está alrededor. Se va la de tu madre, se va la de tu padre, se va la de tu hermano, se va la de tu novia, se va la de tu novio. Se va en esos 30 segundos, se va la vida. ¿En qué tardamos 30 segundos? En abrocharnos el casco de la moto. 30 segundos. ¿En qué tardamos 30 segundos? En abrochar el cinturón del coche. A mí no me va a pasar. 30 segundos tardamos en perder esa vida. ¿En qué tardamos 30 segundos? En decirle al amigo que acaba de sacar el carnet y que se cree que es mejor que el campeón de Canarias o San Antonio Torres o que Alexis Martín que lo tenemos aquí. Porque todos hemos tenido la edad de ustedes y todos hemos sacado el carnet de conducir y todos antes de tener el carnet de conducir intentamos conducir también. Y nos creemos que somos, que a mí no me va a pasar, pero nos pasa. 30 segundos, se acaba todo. José Antonio Torres forma parte de estas charlas y habla de la seguridad de las carreras y la inseguridad en las carreteras. A mí me encanta el mundo del deporte. Me dediqué a correr en rallies por lo mismo que le estaba diciendo, porque creía que estar haciendo ya el payaso o estas palabras que estaba diciendo él antes en la carretera no era plan, porque no estaba jugando solo conmigo. Estaba jugando con todo el mundo, con el que venía de frente, con el peatón, con todo el mundo. Entonces le planteé a mi madre en este caso que yo tenía una ilusión dentro de mi cuerpo desde pequeño y quería probar. A ver, y se empieza de esa manera, con ilusión. Por ejemplo, yo me quedo loco con la ilusión que pone Alex en este caso, porque tengo que darle las gracias. Reunir a todo este grupo de chicos en un instituto, se ve que se lo ha currado. Yo hablando con él y con Cipriano, la ilusión que pone es brutal. Usted no se puede ni imaginar para poder llegar a hacer lo que está haciendo. Seguro que le queda un bonito camino y tendrá que seguir con esa ilusión para poderlo culminar. Alexis Martín, piloto de ICO de los Vinos, también participó en esta charla y expuso su coche de competición. Yo he querido venir aquí porque yo fui también pequeño, no quiero decir que sea grande, pero fui pequeño. Y me hubiese gustado que estas personas hubiesen ido a mi colegio y me hubiesen dado una charla y poderlos escuchar. Porque yo creo que nos abre bastante los ojos, yo creo que nos ponemos a pensar atentamente las cosas que dicen y yo creo que son bastante valorables. Yo personalmente, si lo hubiera escuchado, a lo mejor hubiera aprendido un poco. He practicado muchos deportes, no lo he practicado a nivel competición, sino a nivel, ya sabemos la palabra como es. He optado por coger este porque he confiado en él, llevo 10 años en él o 11 y he visto que es una cosa muy segura. Me siento muy orgulloso de poder descargar toda mi granadina dentro de ese coche que ustedes ven ahí, que he tenido oportunidad durante todo este año o años anteriores. Bazar Manolín, en Santa Úrsula, fue invitado a exponer algunos coches de radiocontrol y también voló algunos drones. Yo vinimos a exponer todo el producto de hobby, coches, helicópteros, drones, car y también para exhibirlos y explicar a todos los chicos un poco la funcionalidad de cada modelo. Y todos los niños que les gusta correr, pues tienen la opción de elegir tanto el escaletri o el slot como el automodelismo. Están muy de moda porque son fáciles de volar, tienen las opciones de grabar fotos y vídeos a altitudes de 500 metros, tienen distancias hasta de 2 kilómetros, puedes usar gafas para visualizar la imagen a tiempo real como si estuviera subido en el propio drone y unas ventajas bastante fáciles y bastante asequibles para comprar. El que esté interesado por comprar un drone o cualquier tipo de automodelismo, que pase para hacer Manolín. Estamos en Santa Úrsula, calle Leóncio Rodríguez, número 4. Gabriel Hernández es profesor del Instituto San Marcos en ICOD. Muy interesante para todos nuestros alumnos, ¿verdad? Porque estamos directamente relacionados con nuestra profesión, lo que estamos estudiando y los chicos ven una aplicación didáctica de nuestras tareas aquí como profesor, ¿no? En combinación con la actuación también de, aparte de vuestro coche, que hay los pilotos, con la actuación del tema de radiocontrol, que es donde tenemos mucha información que dar en clase y lo pueden combinar. Y así provocamos mucha motivación de la alumna a la hora de atender y venir a clase. Desde Cronómetro Cero, gracias por la invitación y a los asistentes por su ejemplar comportamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!